Pablo Ballarino, en su doble faceta, por un lado titular de Bukebus, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido. Y también te vamos a utilizar en el buen modo desde tu rol de coach, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ay, la primera vez que venís a Informadís. La primera vez que vengo a Informadís. Ay, qué lindo. Primera de mucha seguridad. La primera, bueno, gracias. Arranquemos como titular de Bukebus. A ver, no sé si es tremendo, digo, desde la implementación del dólar con el 30%, que impactó de una forma tremenda, sumada a la crisis. Sí, nosotros en realidad, todo el sector de agencias de turismo, sobre todo los que trabajamos más con turismo emisivo, ya a partir del 12 de agosto, el día posterior a las elecciones, y con el salto del dólar de 43 a 63, estábamos muy golpeados. Venía recuperándose muy de a poco, porque usted en eso le ve que Argentina arrancó en un proceso de devaluación a principios del 2018, donde nosotros habíamos arrancado en 16,59 el dólar, y para marzo estábamos en 20,50, después pegó un salto a 27. O sea, la verdad que la actividad, como está tan ligada a algo que los argentinos no producen, que es el dólar, siempre tenemos, salvo que vos tengas una estabilidad de la economía, siempre estamos como más sensibles a cualquier cambio. Sí, ahora, si hablamos de industria turística, ¿no? Y esta pandemia, digo, no hay nada similar, ¿no? Porque el dólar, vos lo hablabas en su momento cuando se instauró el dólar turista, la economía ya tiene, ¿no? Estas cuestiones un poco, tal vez al ser más numéricas, más lógicas. Ahora, esto no, esto es un efecto que no se espera, ¿no? Y que viene a descalabrar todo el sistema. Pero yo creo que en realidad lo que se está rompiendo no es solo el turismo, es el sistema mundial, la organización mundial de la humanidad. Porque es la primera vez, por lo menos en los 24 años que yo tengo la agencia, y que lo que yo recuerde, salvo por una guerra, que se cierre en todas las fronteras de los países, y que vos, minuto a minuto, además, vas viendo cómo se va modificando la situación. ¿Con la gripe no se cerró? Con la gripe no fue tan... No fueron las fronteras, porque yo recuerdo que en ese momento tenía el negocio de chicos y estuve mes largo, cerrado. Sí, sí, nosotros estuvimos también en una situación compleja. Pero no fue frontera. No, y aparte los aviones salían, venían, ahora hay situaciones que se están dando minuto a minuto. Hoy por la mañana nosotros, más allá de que no descansamos todo el fin de semana, hoy por la mañana ya llegaba el comunicado, por ejemplo, que Panamá cierra fronteras y los aviones que hacen escala ahí, dejan a la gente en cuarentena. O sea, vos imagínate que Panamá es uno de los puntos importantes por Copa Airlines, que viene a la Argentina y que tiene muchos pasajeros, tanto en Estados Unidos como en el Caribe, México, etcétera, que están allá, aparte. Entonces dice, bueno, se está buscando repatriar a 11.000 argentinos. Yo creo que las cifras son mucho más altas. Seguramente. Y está pasando también con las salidas, o sea, gente desesperada que tenía que salir en estos días y ahora no quiere salir. ¿Quién se quiere subir a un avión con 300 personas? Sí. Con 400 personas. Lo que pasa con las compañías, con las aerolíneas, ¿están reconociendo algo, digamos, de la cuestión económica? Porque en muchos casos sabemos que están llegando o saliendo con aviones, con mucho menos pasajeros. Mirá, vos tocaste un tema que realmente es muy complejo. En su gran mayoría están habilitando cambios sin cargo, pero no realizando devoluciones. Ni las compañías aéreas, ni los hoteles, ni las compañías de cruceros. Es tal el colapso en todo el mundo que en realidad yo creo que ni siquiera tienen el dinero que pagamos la semana pasada. No, seguro. Porque lo están utilizando porque además... Hay que seguir pagando empleados, hay que seguir... O sea, cada empresa tiene su logística y un costo fijo altísimo. Y además de eso, acá realmente no sé cómo es la ley en Argentina, pero por ejemplo en Europa las compañías aéreas están pidiendo a los gobiernos de cada país que les permitan cancelar los vuelos, porque los vuelos regulares si se cancelan pierden el slot, el espacio en el aeropuerto, para después poder aterrizar. Entonces todos dicen, bueno, yo cancelo ahora pero lo pierdo. Entonces están volando muchos aviones vacíos. A ver... Es una locura. Sí, sí. Es una locura total. Es tan loco como la gente amontonada que veía acá en un supermercado. No hay una cuestión lógica. Nosotros hoy, por ejemplo, el día 14 salió una disposición del Ministerio de Turismo en base a la ley de emergencia sanitaria, donde las agencias no podemos atender al público hasta el 14 de abril. Entonces estamos atendiendo a todos por medios electrónicos. ¿Por qué es esto? Porque también hay un pánico medio importante y nosotros la semana pasada llegamos a tener en el local 15 personas que simplemente venían a informarse de qué era lo que estaba pasando, que tienen viajes previstos para julio, agosto, septiembre. Porque ustedes no se olviden que en Argentina tenemos otro componente, que hubo gente que anticipó las compras sabiendo que iba a venir el 30%. Entonces, todo eso que sucedió, anticiparon compras hasta 11 meses posteriores, que es lo que permiten los sistemas, y hoy tienen temor, tienen pánico, no saben qué hacer. Entonces vos llamás a una aerolínea, no te contestan. Llamás a un hotel, no te contestan. Vas a la agencia de turismo y pretendes que... ¿Qué pasa con el que ya tiene que viajar, por ejemplo, a un destino como Brasil, que no está incluido dentro de los países de riesgo? Y hay gente que se está subiendo al avión, que está viajando. Y hay otros que no. Bueno, pero de hecho también hay una oportunidad, ¿no? Porque siempre hay gente que está mirando la oportunidad de decir, bueno, seguramente van a reventar los pasajes a, no sé, algún destino donde no esté asignado, sin pensar en la cuestión de tránsito de aeropuertos. Sí, sin encuestar en la cuestión de fondo, la realidad, y depende a quién leas y cómo leas, es que dice que todo el mundo se va a contagiar de coronavirus. Y lo que se está haciendo ahora es tratar de que sea más lento el contagio, ¿está bien? Para que no colapsen los sistemas sanitarios. ¿Quién es Nietzsche que dijo eso? No, 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 los médicos, los profesionales dicen que todo el mundo se va a contagiar. No todo el mundo, pero que va a llegar a todos lados. Todo el mundo, que el coronavirus va a llegar a todos lados. Claro. Eso tiene una tasa de contagio de 2.5. Eso quiere decir, y viéndolo gráficamente, es que si cualquiera de nosotros estuvo en contacto con una persona, nos vamos a contagiar. Y después nosotros vamos a contagiar a dos personas y media más, y esas dos y media... Hasta tres, ¿no? Por eso, entonces ellos dicen que esto puede llegar a ser en unos 90 días. Claro, retrasar para no colapsar el sistema sanitario. Pero si todo el mundo se contagia en 90 días, imagínate que todo el sistema sanitario colapsa. Claro. Por eso están cerrando las fronteras. Si esto no tuviera la gravedad que tiene, ¿para qué cierran las fronteras? Claro. O sea, hay que tomar conciencia. Y cuando yo veía lo de los supermercados, la persona que más paquetes agarró, es la que más posibilidad de contagiarse tiene. Claro. ¿Está bien? Sí. Porque cada una de esas cosas que pusieron en la góndola fue tocado por uno o dos personas, o sea, por un sistema de distribución que en definitiva puede haber tenido, porque hay muchos que tienen el coronavirus y es asintomático. Y no saben que lo tienen. Y después en el próximo bloque, Pablo, vamos a hablar, a lo mejor esa misma persona que llevó muchos paquetes, una persona, como hablábamos con Adolfo, asustada, con miedo, y que baja sus defensas y probablemente se enferme, no sé si de coronavirus o de otra cosa, por su propia inseguridad ante la vida, ¿no? Sí. Más que prevención y seguridad. El tema básicamente también pasa mucho por lo mental, pero bueno, eso es más complejo. En el próximo bloque, usamos tú otra, ¿eh? Como coaching. 22 grados, 1, seguimos en informadísimas y seguimos charlando con Pablo Bayarino, titular de Buquebus, hablamos de la situación, de los viajes, de los turistas, realmente complicada, pero ahora, Andrea, lo vamos a aprovechar como coaching también. Su rol de coach. ¿Cómo nos incide esto a nivel psicológico, el temor, el miedo? O sea, ¿llegar va a llegar? Ya está. Ya está. En realidad, no es que va a llegar, sino que efectivamente ya está. Ya está entre nosotros, ya hay casos por todos lados. Sí. Y hay muchos casos que no sabemos efectivamente si están, porque están en periodo de incubación, o son asintomáticos, como decíamos ahora. Y, bueno, la realidad manda que también ataca a las personas que están más débiles, ¿no? Claro. Que tienen sus defensas más bajas. Y ahí sirve para recordar. Eso es lo de lo medicinal. Sí. ¿Qué estrategias podemos tener como para, ¿no?, fortalecernos mentalmente hasta esto, de aquel que esté por ahí un poco, ¿no? Lo que pasa es que lo medicinal hoy ya se ha demostrado que la cuestión mental y que el estrés genera una caída de defensa. Entonces, yo particularmente medito todas las mañanas. Obviamente estoy trabajando de manera virtual con gente de todo el mundo que meditan junto conmigo, que hacen las meditaciones guiadas. ¿Vos qué trabajás con gente de todo el mundo? Sí. Este miedo en algunas, en muchas personas. Es generalizado. No hablamos de prevención, ¿eh? Cuando decimos personas que tienen miedo no estamos hablando de la prevención lógica que hay que tener, los cuidados que hay que tener, sino aquellas personas que son como exageradas y temerosas en el mundo. ¿Qué pasa? Está pasando en todos lados. En realidad tiene que ver, sobre todo, con cuáles son los hábitos de esa persona. La persona que está hiperconectada, hoy las redes sociales están realmente imposibles. O sea, vos ponés cualquier cosa y es coronavirus. Ponés la televisión y es coronavirus. Estamos acá en este momento. Y eso afecta, genera más estrés, más pánico. Hablan de caída de venta en absolutamente todo. Cuando, entonces, cualquiera que tenga o que esté asociado a una actividad productiva, también lo tiene. Una persona mayor, le dicen que de 59, 60 años para arriba, tienen mayor riesgo. Y vos imaginate que eso deja a muchas personas también intranquilas. Claro. Y ahí es importante trabajar la mentalidad. Y un poco yo lo escuchaba a Adolfo, y cuando salió nos quedamos charlando y yo le decía, mirá, el tiempo y la muerte es lo que le da sentido a la vida. Siempre fue así. El hecho de tomar conciencia, de vivir plenamente, y de tomar los recaudos, pero no volverse loco. Claro. Porque la única persona que hoy está exenta de que pueda tener coronavirus es aquel que está totalmente aislado de la sociedad, viviendo en el medio del campo, que puede, que tiene sus propios animales, que cultiva y que tiene... Según una conducta casi ermitaña, ¿no? No, claro, sí, o ermitaña o... O se puede agarrar de quinozis. Claro, pero se puede agarrar de ingue. Es decir, qué sé yo, te vas por el calor, te vas más arriba y venís con dengue. O sea, a ver, todos estamos expuestos... A todo. Absolutamente a todo. Ahora, estar bien, cerebralmente, mentalmente, fuerte, y no permitir que una preocupación te invade, que te baje las defensas, es fundamental. Pero no solo para este momento, para todos los momentos. Sí, claro, pero uno tiene que hacer, ¿no? Como un autoexamen, un ejercicio, verse... Todo, todo es interior. Sí. Siempre. El trabajo es siempre con el espejo, nunca con la ventana. Ah, eso me gusta. Siempre, 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 siempre es con el espejo. Es mirarse uno mismo y ver, realmente, ¿yo puedo modificar esto? ¿Yo soy protagonista en esta situación? ¿Sí o no? En donde soy protagonista, ¿qué decisión tomo? ¿Me voy al supermercado y me vuelvo loco por comprar tres paquetes de yerba? O 40 botellas de agua, o voy y compro lo estrictamente necesario, porque aparte no estamos solos. O sea, el que va y hace todo esto. ¿Por qué prima lo instintivo en este tipo de situaciones? ¿Por qué prima lo instinto? Porque si uno se pone a pensar, a pensar, como vos decías, a ver, va, compra 20 paquetes, cuando esos 20 paquetes ahí tiene más posibilidades de infectarse porque alguien, ¿no? Tocó todo eso. ¿Por qué prima lo instinto? Cuando prima el instinto es porque definitivamente lo que está trabajando es el subconsciente, el más viejo que tenemos, que no tiene pensamiento, que trabaja pura y exclusivamente queriendo garantizar la supervivencia. Y es lo que maneja el miedo, el pánico, las preocupaciones, lo que no te deja dormir, lo que te hace estar desequilibrado en todos los aspectos de tu vida y que no tiene solo que ver con esta situación puntual, pasa con todo. Y que básicamente es porque no tenemos un buen desarrollo en nuestras facultades intelectuales, que son la razón, la percepción, la imaginación, la memoria, la voluntad y la intuición. Entonces, todo eso hace que vos, cuando tengas un estímulo, lo tomes como una advertencia de que te va a pasar algo malo y que salgas a hacer algo que definitivamente pocas veces es lo correcto. Porque en muchos casos, cuanto más tranquilo estás a la hora de tomar decisiones, más acertadas van a ser. La verdad, interesante. Pablo, agradecerte mucho que hayas venido. Gracias a ustedes y sí, quiero aprovechar este espacio para transmitir que no estamos atendiendo físicamente al público, que sí estamos utilizando los canales electrónicos, que lo hemos informado en la página de WhatsApp, que además están los carteles en la puerta de la oficina, que sí estamos atendiendo de manera permanente. Hay que tener paciencia, las respuestas no son automáticas, están todos los canales colapsados y la mayoría de los prestadores de servicio no están haciendo devoluciones, sino que están ofreciendo notas de crédito o la posibilidad de reprogramar el viaje para poder... Realizarlo en otro momento. Realizarlo en otro momento. Veremos qué sucede.